¡Hola chavales! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal Suscríbanse Uy, uy Ustedes ya saben, pues yo soy Don Dura Vamos a hacer un nuevo reto Vamos a hacer un reto Uno Un reto yo No puedo ser fea, pero No, no lo bajé Lo borré mejor, me gusta De ahora Hola Hola Un reto de fe De fe Esta biblia yo me la compré Vamos a ver Todo lo que tengo en mi Cuarto Uy Hola Vamos a tener las nuevas noticias De Del fútbol Internacional Lo traemos ¿Cuánto va a pagar Ericksen por el Madrid? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No se sabe ahorita No se sabe No se sabe Hostia tío Hostia tío chaval Hostia Hostia tío chaval Que aburrido Que aburrido está ahorita Hostia tío Hostia Hostia tío chaval Ahora El Olimpia El Olimpia El Olimpia es mi corazón Mi corazón Hola Estamos con Sari 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 Mira Esta en el cuero Hostia tío chaval Hostia Hostia No pero no No pero no No pero no No pero no ¿Ves? No 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 Miraron mi pueblo Va Vente pa' acá Güey Vente Vente pa' acá Adiós Suscríbanse aquí Abajo Vente 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 Vente